Música Hola platerintos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en un mapa de parkour y nos encontramos aquí en la escuela de parkour en Minecraft con dos alumnos muy, pero que muy troles estamos con el alumno Esidaz el Pesoñita Hola Esidaz el Pesoñita, ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? Pero, pero, deja de pegar al alumno Hipo al Pacífico Hipo, tío, defiéndete Hipo Es que, es que, es que, que dos que dos si fueran tres Bueno, encontramos aquí, oh Ya, nos encontramos aquí en un mapa de parkour Parkour School, oh yeah, hecho por Copy Games Aquí están las reglas, Game Mode 2 It's the best, con lo cual la aventura es lo mejor Es el mejor modo de juego creado hasta ahora Dos, el mapa no puede ser trucado Así que no lo intentes Tres, sean una broma, al menos ríete Cuatro, lee todos los carteles Porque para algo lo he escrito Ajá, ajá, ajá Hipo, hipo, es el hipo Es el hipo, pollo, polla Oh, la señora, señora Rubier Que estamos grabando, fuera Señora Rubier, deje de la mesa Señora, señora Rubier Vale, ya está, se nos está yendo la olla Bueno, yo creo que si le damos aquí Comenzamos este mapa de parkour, chicos Venga, vamos a darle al botón verde Oh, pone Get Sound Education Vale, esto es una especie de escuela de parkour Vale, nos va a enseñar todos los pasos Que tenemos que hacer para aprender a hacer parkour Desde un novato hasta un pro, vale O sea, vamos a empezar por lo más fácil Dice, fase 1 Camina presionando W en tu teclado Para moverte hacia adelante Pues venga, caminamos hacia adelante Y ya nos hemos pasado a la primera fase Habéis visto que fácil, eh, madre mía Fase 2 Salta usando la barra espaciadora de tu teclado Pero Ipo, Ipo, eres un mal alumno Ipo, no, Ipo, fuera No, Ipo, no Caca Vale, pues venga Saltamos Sí, venga Chicos, saltar Venga, chicos Solo hay que hacer esto Venga, vamos, vamos, vamos Eh, que lo pasamos Eh, eh Eh, no Vale, ahora tenemos que hacer Múltiples saltos Venga Con nuestro conocimiento de parkour Nos la jugamos Lo, 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 lo Vale, con cuidado Tío, que Ipo no lo puedo pegar Dije, si has fallado aquí Tendrás muchos problemas más tarde Vale, fase 4 Ahora puedes espiritar mientras saltas Con el doble W Esto te permite hacer saltos más seguidos Ay, que me he caído al agua Y luego pone Eh, también puedes asignar una tecla para esprintar En los controles Pues venga Vamos a esprintar T, 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 t Eh, nos hemos caído Eh, yo no me he caído Bien Me lo paso ¿Cómo? ¿Has acabado? Yo me había Habéis visto que me había caído Y no me ha vuelto atrás, tío Dice, lo estás haciendo muy bien Estar satisfecho Estar orgulloso Vale Fase 5 El salto de 4 Es lo más difícil que existe en Minecraft en Parkour Una vez que lo has dominado Es muy fácil Pues venga, salto de 4, señores Nos la jugamos Eh, vale Uf, aquí Dice, para hacer un salto de 4 bloques Tienes que tener Un buen momentum Por así decirlo Que es un momentum Pues justo cuadrar Cuando es el salto concreto Para llegar O sea, te lo tienes que jugar A saltar al final Vale Ahí Uy, casi llego, tío El maldito hipo se lo ha hecho a la primera Vale, ahí voy Ahí voy Vale, perfecto Nice Es que mira Saltar, mira, mira Saltar, ahí Oh 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 Ahí está, me lo ha pasado Venga, señores Vamos a ver si Vamos a ver si Dice, si para ti Los saltos de momentum Son fáciles Son fáciles Esto significa que no vas a parar Al hacerlo Venga Saltos de momentum De 4 bloques No Ay, no me salto, tío Vale, que mala suerte Oh, Dios mío Ahí está Me lo pasé Uy, Jessica Se queda un poquito atrás Vale No Pero hipo Maldito hipo Pero será troll Con lo que me costó pasármelo Ah, ahí está Ya estamos, ya estamos aquí Vale, ahora salto con escalera Uy, madre mía Esto viene a ser muy troll, eh Aquí la clave para hacer salto con escalera, chicos Es usar el shifting Para amarrarnos a las escaleras, ¿vale? Una vez vais a llegar Le das al shift Y os amarráis a las escaleras Venga, chicos Vosotros podéis Venga Adelante Corre, Exi No, que broma Que viene el info Que viene otra vez Míralo, míralo Choca, choca a esos hijos Choca a esos cinco Corre, hipo Venga, pasatelo, hipo No, no, ahora No, trole Se ha caído solo Se ha caído solo Uy, hipo La presión Hipo puede contigo Hipo No puede ser Se me lo quiere Por favor Venga Ahora sí Venga, vale Perfecto Dice Ahora Es eso lo que explica con el shift Dice Si pulsa shift Cuando vas a caer Es mucho más fácil Amarrarse a las escaleras Vale Ahí está Nice Amarrarse Vale, vale Con cuidado Oh my god Dios Este salto es muy chungo Madre mía El salto de este chico Es muy complicado Dios mío Es un salto What, what, what Pero dejar de trolear A intentar hacer Que no, que no Que es imposible Tío Es muy chungo Pégale, pégale Pégale Vale, vale A ver, a ver Ya No Vale Es pero eso un poquito Una chetada ¿No? Vale Dios Ha llegado de largo Chaval No voy a llegar nunca ¿O qué pasa? Madre mía Y yo me quedo el último Lo que te enseñé Lo que te enseñé En el salto de cuatro ¿Te acuerdas? Es saltar justo Y al borde Ya, pero es que Tengo que amarrarme Pero tío Ahí está Ahí, tío Eres un crash, tío Vale, vale Me la juego Me la juego Ya no me fío de decirse Dice Vale Fase nueve Esto es como una mezcla De todo lo que has aprendido Pues venga, chicos Allá que nos vamos La, 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 la Otro No, tío Me lo iba a pasar Pero tío Que trole Toma Por listo No Vale, vale Me lo paso Me lo paso Me lo paso Y me lo pasé Vale, ahí está He acabado en la sección Vale Lo siguiente es la fase 2 Venga, ahí venís Venga, vamos Eh, 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 eh Ahí está Bien Venga, si tú puedes Vamos a ver si No, no, no Cacheto Cuidado, cuidado Cuidado que viene si Cuidado que viene si Hay que tirarle No Le damos, le damos Vale, vale, vale Le damos Fase 2 Fase 2, chicos Vale Recuerdo que este mapa Porque a mí no me te pega Vale, ahora Es de 4 fases O sea, no hemos pasado la primera Nos quedan La 2, la 3 y la 4 todavía Vale Dice esto es Uno de los Uno de los saltos simples Vale, pues venga Es una Una mezcla de Pero tío Es una mezcla de saltos simples Venga, ya que nos vamos La, 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 la La, 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 la Ahí está la primera Ole, madre mía Qué pruebaso que estoy hecho, chaval A la vez viene Eh, eh, sí Eh, te has laveado Eso no vale, tío Eso no vale No Tío, no vale No puedo pegar, tío Vale Dice Ahora te presento El salto De las esquinas Madre mía Vamos a tener que hacer el salto De las escaleras estas raras, eh Vale, no las jugamos Vale, he llegado de He llegado de vinagro Vale, ahí está Muy buena hipo No, pero tío Tío Ha sido ese, tío No, hay que ir a por ese Hay que ir a por ese Venga, ahí está No, le di Le di cayendo, tío Lo he dado cayendo Vale, vale Tranquilo Oh No No he llegado, tío No he llegado Madre mía Ese salto es complicado Vale, con cuidado Vale Nice Nice Vale, con cuidado Vale, ahora sí llegué Vale, muy buena hipo No Me he caído Me he caído solo, tío Ya se está poniendo complicado, eh Fuera coña, eh Sí, sí, no O sea, va a llegar un momento En el cual Vamos a tener que repetir el salto 500.000 veces, eh Vale, ahí está Perfecto No, hipo No hay que ir a la de pegas Que me cuesta mucho hacer esto Vale Vale Oh 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 Esi se lo ha pasado Esi se lo ha pasado No, esi está en ella Y vos me ha tirado Había llegado ya Venga, esi Tú puedes, esi Venga, esi Me ha tirado el pollo, tío Había llegado ya ¿A que ahora no llega? Jajaja Jajaja Esa es la buena Venga, vamos, vamos, vamos Muy buena, esi Ahí está Yeah, yeah, yeah Ahora Ahora queda hipo Vale, perfecto Ahí está No ha pasado la fase Vale Ahora te doy una mezcla De saltos simples Con escaleras En el muro Pues venga Ahí es que nos vamos Escaleras en los muros Lo, 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 lo Vale, vale Esi se está quemando Vale, con cuidado Con cuidado Vale, nice Vale Dios, este es chungo Ay, que me caí No, tío Me tropecé con la pared Y por, tío ¿Por qué me tropecé? ¿Por qué se está quemando este hombre? Pero, tío Que me he vuelto atrás del tiempo No Tío Me caí Me caí al final, tío Madre mía Oh, 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 oh Oh, me lo paso corriendo Oh, no Oh, se ha caído en el mismo sitio que yo Se ha caído en el mismo sitio que yo Oh, perfecto Oh, oh Me quito, me quito Oh, sí Vamos, ahí está Ye, ye Bueno, Exi llegará para ser celular en algún momento Je, je, je No Venga, Exi, vamos Año 2018 Hipo se cae, como fringas Hipo, hacerlo otra vez Venga, vamos Ahí viene Hipo Hipo le puede hacer de nuevo Ahí va Hipo y se cae, tío Venga, vamos, vamos VAMO Pollo asqueroso Oh Pues si yo te he hecho nada Me tiene envidia, tío Si me peganme Ah Pero Exi No llego, no llego Es imposible, ya Ya me he quemado Ahí va Hipo Oh, ahí va a llegar Vale, nice Exi lleva 5 minutos haciendo el parkour No puede, pobre No puede hacer Nada, nada Comodín 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 de Tepe Comodín de Tepe Venga Tepe, Exi da Exi da B más C 88 L M Bueno, Exi nos ha pasado esta fase Pero como estamos haciendo el vídeo los tres Pues lo hacemos los tres juntos Oh, Exi, tío Te lo has pasado, Exi Felicidades, Exi Felicidades Oh, Exi Pues venga Último nivel Eh, fase 4 Eh, que no me vas a leer los carteles Madre mía Bueno, que vuelvo a caer a tres Madre mía Dice Dice Solo puedo darte Solo puedo darte un consejo para las vallas Dice Eh, estate cuidadoso con Su finura, por así decirlo Son malvadas, pone Dios mío El santo de las vallas, chaval Exi quiere ir delante Ah, ahí está, perfecto Dios mío Dios mío Un salto de tres o de cuatro de vallas, loco Esto hay que hacerlo corriendo, eh Si no, no te sale Easy Easy Nooo Nooo Me he caído tan bien, tío Eh, hola, hola Vale, ahora Me he llegado con retraso, tío Nooo Pero, ¿quién me ha pegado? Vale Vale Me lo paso 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 Suu Ahí está Eh, vamos Esi, vamos Es fácil, eh Es corriendo, es todo corriendo Vamos Esi, vamos, 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 vamos Vamos Esi Suu No, 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 no Pero, tío, cacho de troles, tío Ahora lo tengo que hacer de nuevo Da igual Me lo hago, me lo hago Me lo hago, me lo hago Pues nada, platinitos Hasta aquí este vídeo de parkour En el parkour school La escuela del parkour Con Hippo y con Exi Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo Exi, Hippo ¿Qué tal os ha parecido este mapa? ¿Os ha gustado? ¿Habéis trolleado mucho? ¿Habéis aprendido de parkour? ¿O cómo va la cosa? ¿Eh? Me he aprendido a trollear No, no, tú ya eras trolleante Así que bueno, platinitos Si este vídeo llega a más de 5.000 likes Subiremos la segunda parte De este mapa Porque recuerdo Que eran cuatro fases Y llevamos una y media Así que bueno Esperamos que toquen muchísimo Tenéis el canal de Hippo Y así Ahora en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, Matrinitos! ¡Adiós! ¡Adiós!